Ni queso ni mantequilla El Ratatax es un boom en la calle Dr. Chips es por su café Ratatax Acuérdate, esto fue cortesía de Ratatax Productions Si no me lo quieres creer, no me creas Y es más, aquí no se acaba la cosa Espera el próximo capítulo que viene bien picante, oíste Nos vemos ratón ¡Gracias!